por fin llegamos a parís estamos contentos ilusionados y muy muy emocionados sin perder tiempo nos subimos al trencito que nos llevará al estacionamiento para tomar el bus nuestra guía aprovecha para darnos una lección rápida de cómo poder hablar francés en un instante yo sé que ustedes hablan todos francés bueno ustedes saben lo que tienen que hacer para hablar francés bueno ponen la boca pequeñita y hablan con la nariz y ya enseguida les van a entender así como es que lo están haciendo con el morrito así pequeñito decidimos hacer un recorrido nocturno se trata de aprovechar todo el tiempo posible ya en los campos elíseos llegamos al fantástico arco del triunfo se ve impresionante aprovechamos para tomarnos fotos y disfrutar al máximo la experiencia continuando con la visita la guía nos platica de una de las tiendas más famosas de parís este es el sueño de cualquier mujer cualquier bolsito unos 26 mil 27 mil euros saben ustedes que la tienda de louis bouton tiene fila todos los días para entrar a comprar y es el hotel boutique louis bouton miren que es una auténtica maravilla todos nos quedamos con la boca abierta al llegar a la famosa y majestuosa torre eiffel el sueño de muchos se estaba cumpliendo nos unimos a la fiesta esta es nuestra noche parisina el viaje ha sido fantástico la espera ha valido la pena a ver cómo lo están pasando perfecto a ver chicas cómo la están pasando qué tal el viaje a europa les ha gustado muy bien a ver cuéntenme cuéntenme cómo van cómo van bien todo bien todo bien todo bien todo bien bien excelente chau 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 Gracias por ver el video.